... porque digamos que no es muy fuerte, pero pues ahí la ando echando ganas, ando prendiendo la cortina y me está yendo muy muy bien, gracias a Dios. Oigan, pues el día de hoy les iba a hacer un calitos lalpeño, como me dijeron por ahí al inicio del programa, pero la verdad es que como comí la semana pasada y ahorita no se me antojaba comérmelo, dije pues mejor voy a hacer un licuadito más fácil, práctico, y ya en otra ocasión les enseño cómo hago yo el calitos lalpeño, que está súper fácil también y sale muy muy rico, pero bueno, ahorita voy a preparar un licuado de frutos rojos que es muy competitivo, es muy digamos que sano, y pues sirve por ejemplo si van saliendo deprisa a su trabajo, no alcanzaron a desayunar, o no quieren desayunar fuerte en el trabajo, se quieren tomar mejor licuadito, esta es una excelente opción y les digo es nutritiva, y además sabe delicioso, también les quería enseñar las paletitas que hice el día de ayer, que ya están congeladas, o sea, no se las pude llevar al canal, porque la verdad pues no puedo salir de la casa, perdón, pero bueno, quedaron delitos, ya esto es el chamoy, pero como ya le chupé, pues ya se quitó el piquito, mmmm, 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 se me dice, así las tenía que probar porque las 6 ayer y las se habían probado, y aquí tenía chamoy para echarles un poquito más, Pero bueno, lo que vamos a tratar para el día de hoy para hacer este licuado, van a ser frutos rojos, yo compro los congelados, me duran mucho más y el licuado sabe pues más rico porque está muy muy frío, entonces vamos a poner frutos rojos, la cantidad que ustedes deseen, yo no le pongo tantas para que el licuado me quede más, no me quede tan espeso porque no me gusta los licuados tan espesos. Yo le pongo, a veces le pongo avena cruda y a veces le pongo granola, hoy se me tocó con granotita porque esta granola trae coco, entonces pues lo voy a poner poquita, lo voy a agarrar con mis manos porque es milicuado y porque ya me la de las manos, vamos a poner poquita arena, así más o menos, ahí tiene frutos rojos, y luego yo le pongo, arángelos, porque me encantan los arángeles, entonces yo le pongo bastante, como otro puñito más o menos, un puñito chiquito, todavía no sé de medidas, así que no me regañen, le pongo miel de agave, la que tanto les platica a Mariana Llanar que es típico, entonces le voy a poner poquita miel de agave y nada más pongo endosante porque no le pongo azúcar, entonces le pongo miel de agave que es buena, y le pongo leche, poquitita leche porque más bien el licuado lo hago de agua para que sea más fin, pero leche le pongo muy poquita, menos así. Ya saben en las redes sociales cuál es la leche que yo utilizo, cuáles son los productos lácteos que a mí me gustan, los que yo siempre de planta uso, hay que apoyar el mercado local, así que esa es una excelente opción. Y luego le voy a poner agua natural, y esta agua pues de preferencia fría, a mí me gustan las bebidas, entonces lo ponemos en nuestra licuadora, puede ser la licuadora que sea, yo nomás tengo esta que la verdad se me hace más práctica las otras, las normales, pero pues ahorita nomás tengo esta. Yo porque tengo la posibilidad, lo muevo de esa manera, pero ustedes si tienen la otra licuadora, pues les recomiendo que le metan ahí una pulsarita y lo muevan, así que le pongo en esto. Les digo porque muy seguido quedan las frutas como tantas frutas, quedan puras, digo quedan trozos grandes. Y este, y en la randa no me gusta que se corte mucho, que se haga trozos grandes, por eso lo muevo y lo vuelvo a poner en el cuadrado, entonces digo eso, yo pongo en la cara. Y luego el que preocupa es el que está bien. Vamos a servir. Vamos a servir. Hervimos. Y lo bueno, los aratos no se decoracé, pero se vieron. Bueno, ahí está. Y luego. No, hombre. Está deliciosa, de verdad, si lo hacen para sus niños que a lo mejor no tienen hambre, no quieren desayunar, háganles este licuadito, es buenísimo. Les digo, póngale avena que tiene que esté cruda, pues es muy buena. Y se los dan a esos pequeños, les van a encantar, les va a dar energía porque da muchísima energía, se los juro. Y si no quieren desayunar, pues hay que tener una fuente nutritiva para que tampoco anden con la pancita vacía, ni ustedes ni sus pequeños. Pues ahí está, ojalá que les haya gustado esta receta. Súper fácil, práctica y delicioso. Muchísimas gracias, Tania. Están listos definitivamente algo práctico, nutritivo. Y digo, para la gente que sale corriendo a las carreras, es una excelente opción llevársela ahí, írselo tomando en el carro o en su trabajo. Muchísimas gracias. No, de nada, prepárenlo y ahí me mandan poquito. Ándale, pues ya estás. Bueno, pues ahí está este licuadito, otra opción, ahí es un menú para que pueda desayunar fit.